...está toda congestionada. Avenida Santa Fe y Juan B. Justo ya habilitado después de una marcha. Están cerradas las inmediaciones de la Plaza de Mayo, pero las diagonales están habilitadas. Y ahí demora, en el Bajo Porteño, en Retiro, en la zona portuaria, en la zona de Puente La Noria, en ambos sentidos de circulación, y en General Paz, Mano al Río, en la zona Mataderos Liniers. No, me acuerdo que... ¿Hay algún día que te diga que está todo bien? No, no, me acuerdo que hace un par de semanas hablábamos de aquellos que votaron a Macri con el objetivo de que se acabe la joda. Basta de que nos corten, basta de que los planes, basta de que se acabe la joda, decían, desde un lugar. Ahí tenés, viste. Cabe más planes, cabe más cortes, muchachos. La solución no es que se acabe la joda y hay muchas necesidades. Y la gente va y corta, y no todos cortan porque tienen ganas de romper las pelotas. Van y cortan porque tienen necesidades. Después hay que empezar a discutir si es esa la forma, si es productiva, si no es productiva. Pero es un tema más que complejo. ¿Pero el que se acabe la joda? ¿Se acabó la joda? ¿Vos estás seguro? No sé, te pregunto. ¿Se acabó la joda? Difícil. ¿Dónde está la plata que supuestamente antes se choreaba? No, a ver, pará, 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 porque si no voy a quedar como que no vi parte de la realidad. Vamos a jugar, insisto, lo dije el otro día, que el kirchnerismo robaba 100 y Macri roba 10. Este es un juego que estoy planteando porque yo creo que Macri no roba. Vamos a jugar a eso. El kirchnerismo robaba 100 y Macri 10. ¿Dónde están los 90 que no los veo? ¿Dónde los puedo ver? Decime en una calle que arreglaron algo. Vos, hincha de huracán, ¿dónde están los 90? Mostrámelo. Efra, dame los 90. En el Metrobús. En el Metrobús. Claro, ahí están. El otro día los oyentes te dijeron en el Metrobús también. O sea que los kirchner se afanaron en un Metrobús entero. En el subte Metrocleta. O sea, la teoría es el subte. Se afanaron en un subte entero. Un subte, no, ¿cómo es esto? Un Metrobús. Metrobús. Y ahora está el del bajo, que lo están empezando a hacer. Claro. ¿Qué puso Cristina en Twitter? Puso hace 27 minutos. El primo de Macri compró un banco con sede en Buenos Aires y la isla de Caimán. Los hermanos Calcaterra obtuvieron el aval del Banco Central para comprar el banco Interfinanzas, que no atiende al público ni tiene sucursales. Los fondos vendrán de contratos de la obra pública. En 2015 lo habían querido hacer, pero por un dictamen de Gil Harbó y la Procelac no pudieron. ¿Te imaginas si la familia Kirchner se hubiera comprado un banco con sede en Paraíso Fiscal con un plan de negocios de obra pública? Empiezan a salar los brillos, ¿no? No, no, no. Bueno, hay que mirar Intratable a la noche. Hay que mirar los programas de política y algo van a decir de lo que puso Cristina. Y de lo que ha hecho Macri. Dice que Macri compró un banco, Cristina. El Primo, Calcaterra. El Primo, Calcaterra. Un banco compró, tampoco. Que no atienda al público, que no tiene sucursales y que está financiado. Bueno, Juárez es el estanciero de chico. San Luis, siempre hay que comprar San Luis y Córdoba. Yo creo que... Claro. El Juárez es el estanciero. Chorear, chorean todos, muchachos. Esa es la gran verdad. Chorear, chorean todos. Vamos a ver qué nos dejan. 44 minutos han pasado a la hora 14. ¿Qué es sexting, Efra? El sexting es una moda de intercambio de imágenes, de intercambio de videos y de audio que se genera a partir del uso de los smartphones, de los teléfonos celulares. Videos, audios e imágenes que uno se toma a sí mismo y que decide intercambiar con otra persona en una relación, en una charla hot. Ah, bueno, mandarse videos porno. No porno, porno no, no es porno de otras personas, es tuyo. No, bueno, pero tuyo. Tuyo. No es porno casero también. Sí, sí, pero tiene que ser tuyo. Y porque del otro lado está, para conversar con nosotros, Ezequiel Paserón, que es director ejecutivo de la ONG Faro Digital, impulsor de la campaña Sextea con la Cabeza. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Flavio? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien por acá? Bien, loco. La verdad que es un tema, antes lo estaba leyendo un poco y no logro comprender bien qué es lo que ustedes buscan con esto, que la gente pueda ser más consciente de lo que le puede suceder en el caso de que salga a la luz una foto íntima de esta persona en cuestión. ¿Cómo es? Porque me parece interesante, porque hoy en día no hay pibe que no te diga mirá la foto que me mandaron, me estoy mandando la foto, está todo el mundo con eso. Hoy en día creo que es más lo que no se oje que lo que se termina... Hay más sexo virtual que real, creo, Ezequiel. Sí, puede ser. Mirá, nosotros desde Faro Digital trabajamos justamente para lograr un uso responsable, un uso consciente de las redes sociales. Nosotros vamos a colegios, damos talleres, damos capacitaciones, no solo con los chicos, sino también con sus padres y con los docentes. Y lo que buscamos es que se sigan usando las redes sociales, es imposible tener un mensaje prohibitivo o ir en contra de las prácticas culturales de la actualidad. Pero que se haga, a ver, con herramientas y con formas como para poder cuidar algo tan fundamental como es nuestra identidad. Por eso hicimos esta campaña, Sextea con la cabeza, en donde las gráficas están dirigidas en ese sentido. Por supuesto que no es la única... A mí me parece recontra sano que la gente se mande fotos en bolas entre sí. Totalmente, una persona que quiere hacerlo, tiene toda la libertad y está en su derecho a explorar la sexualidad. Después queda en el que después los pasa, en el que... Pero vos si mandás una foto desnuda a otra persona, es parte de tu intimidad, yo no veo nada de malo. Seguro. De hecho, el gran problema es cuando la persona que recibe esa foto o ese video, esa imagen, lo difunde sin el consentimiento del titular del dato, digamos, de la foto. Que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Mucha adhesión de parte de los hombres, Noto. Mucho hombre despechado. Sí, a ver, Internet es un espacio público, ¿viste? Entonces todo dato personal, toda foto, toda imagen, todo video que llega ahí, es muy difícil controlar la circulación y la viralización, como se le llama, ¿no? Una vez que llegó a WhatsApp, se empieza a pasar por grupos, llega a Facebook, llega a Twitter, llega a Snapchat. ¿A foros? Sí, a foros. Nosotros lo que hacemos es, como laburamos principalmente con jóvenes y con adolescentes, que es el público objetivo de esta campaña, la idea es que un poco el mundo adulto los acompañe, que podamos tener algunos consejos y empezar a debatir temas, ¿no? Como por ejemplo lo que te decía antes, que Internet es un espacio público, que la información que subimos ahí va a quedar en Internet quizás para siempre. O sea, Internet llegó para quedarse y... Igual no hay un poquitito ese de que aquel que se filma y todo, no tiene un poquitito de ganas de que lo vean todo. Yo pienso que hay muchos casos que sí, seguramente. En tu inconsciente tenés ganas de que te vean, ¿sí no para qué te filmás? De hecho, también es un poco el modelo de éxito de la sociedad, ¿no? A ver, ¿cuántos casos hay de chicas o chicos que no son famosos y que mediante la viralización de estos contenidos llegan a la tele y empiezan a sacarle contratos y van a boliches y les pagan por ir? A ver, por supuesto, nuestro mensaje en ese sentido es antisistema, es educativo, es hablarles de valores, cuando de lo que estamos hablando es todos los números, ¿no? A ver, contanos, ¿qué pregonan ustedes? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo lo emplean esto? ¿Qué quieren bajar? ¿A qué quieren llegar? Mirá, nuestra idea, cuando pensamos la campaña, nosotros lo que hicimos fue asociarnos con Cósmica, que es una agencia de publicidad que nos ayudó con toda la creatividad y que nos permitió a nosotros romper un poco el molde. Pensá, Flavio, que nosotros venimos del palo educativo, de un palo de concientización, hablamos de educar en valores. Entonces, queríamos tener un mensaje que a los pibes les llegue y que no digan, uuuh, mirá, estos me están bajando línea para que no lo hagamos más. O sea, nosotros lo que queremos decir es, hacelo, pero tomate dos minutos como para anonimizarte, o sea, tapate la cara, tapate un tatuaje, tapate una marca de nacimiento, porque, a ver, si se viraliza, después tu reputación, que hoy está totalmente determinada por las tecnologías. A ver, lo que le decimos nosotros a los pibes en los talleres, pibes que tienen 16, 17 años, el día de mañana vas a buscar un laburo y vos subiste fotos en el boliche, tomando alcohol, subís fotos desnudos, y, a ver, el día de mañana tu jefe va a mirar tu currículum dos segundos. Bueno, hay un caso bastante conocido sobre Ivana Nadal. Ivana Nadal la tuvieron que sacar del programa ese que tenía a la noche. Y, bueno, igual la piba tiene laburo. Sigue trabajando en Telefe. Sí, pero la pudieron en ese programa. Pero, sí, me imagino que ella no debe haber querido que sus padres hayan visto la foto, o su hermano, en el caso de que tenga. A ver, nosotros lo que tratamos de lograr es que los pibes elijan con quién compartir la información. No está mal sacarse fotos, no está mal sacarse videos, es un derecho. Si uno tiene ganas, tiene que tener la libertad para hacerlo, pero de manera consciente, de manera responsable. Por eso ya hablamos de la frase de sextear con la cabeza. Bueno, te voy a contar una historia. Ahí en Herli, que es mi segundo barrio, por así decir, porque yo soy de Avellaneda, pero la gran mayoría de mis amigos son de Herli, que queda pegado a Avellaneda, hay el caso de la prima de uno de los pibes. De repente, un día, como te llegan 16 millones de videos a tu WhatsApp, un día llegó un video de la prima de uno de los pibes. Imaginate la cara de uno de nuestros amigos cuando la que pasó a ser la mujer en cuestión del celular era la prima de él, ¿no? La piba hace seis meses que está encerrada en la casa, tiene una depresión tremenda, no puede salir. La piba filmó un video con un pibe que salía, y la piba ahora hace seis meses que no va al colegio, los padres están totalmente enojados con ella. Es tremendo. ¿Y qué generó? Y que un Gil pase a un grupo, a un video, ese video va a otro, y le cagaste la vida a una piba. Sí, por eso también lo que buscamos generar conciencia y la campaña va destinada a nosotros, a los hombres, a los pibes, ¿me entendés? Y nosotros que estamos un poco en el mundo de la educación y la tecnología, siempre encontramos campañas que les hablan las minas, ¿me entendés? Que le dicen, pensá antes de sacarte una foto, como si las responsables fuesen las mujeres. O sea, los responsables somos nosotros, que somos los que lo viralizamos. Y no nos damos cuenta de la gravedad hasta que le pasa a un conocido, hasta que le pasa a una familiar, como el caso que me estás contando vos. Entonces, es, a ver, un poco el objetivo de Faro Digital, por eso nosotros laburamos ciudadanía digital. ¿Qué es laburar ciudadanía digital? Es laburar, llevar los derechos humanos que existen en el mundo real al mundo digital. Porque el mundo digital es tan real como el mundo analógico. Entonces, tenemos que empezar a respetar a los demás. Y eso es lo que mayormente... Fijate a quién y fijate cómo. Fijate a quién y fijate cómo. Claro, respetá al otro para respetar también tus derechos, ¿viste? Porque si no, es el libre albedrío y pasa cualquiera. Porque vemos un montón de casos de ciberbullying, de discriminación, de violencia. Porque parece como que, ah, no, pasa en internet. ¿Sabes que no pasa nada? Que, a ver, las personas se les puede llegar a cagar la vida y la reputación, como veníamos hablando, o la imagen de uno, que es la imagen digital también, se puede ver afectada por no haberse tomado el tiempo como para preservar nuestra identidad. Ezequiel, ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito que yo, por ejemplo, le mando una foto a una chica, una chica me manda una foto a mí, y desde algún lado te pueden absorber esa foto y ya la puede tomar otro? Mirá, ¿cuánto hay de cierto es posible? Por eso nosotros también recomendamos usar aplicaciones de mensajería instantánea que estén cifradas. O sea, que haya código encriptado entre el envío, por ejemplo, WhatsApp, hasta hace unos meses, ustedes no se acuerdan que era un mensaje que, vos no mirabas y decías, uh, mirá lo que me vienen a avisar, que era un código que te decía, a partir de ahora los mensajes van a estar cifrados, eso quiere decir que tienen un código de seguridad mayor. O sea, aumentaron la seguridad informática de ese tipo de mensajes. Pero igual si vos tenés la foto, o sea, el WhatsApp te la descarga a tu teléfono, tenés abierto el Bluetooth, ponele, alguien en el subte se puede conectar a tu teléfono y te saca la foto. Un hacker que puede conectarse a tu Bluetooth o a tu red de Wi-Fi y más o menos tiene un poco de conocimiento de cómo pincharte la información, sucede. Por eso también hablamos de encriptar las carpetas, por ejemplo, a ver, en los smartphones, son los dispositivos que mayor cantidad de datos personales tienen nuestros. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Ustedes qué tienen en el celular? La cuenta de mail, la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, de Instagram, todo abierto. O sea, no hay que poner la clave. Y cuando nosotros hacemos las encuestas, en las charlas que damos, la mitad de la gente le pone un patrón al celular. Y a ver, con la facilidad que perdemos un celular o lamentablemente con la cantidad de afano de celular que hay. Y de repente no le damos un valor a nuestro dato hasta que lo perdemos. Cuando lo perdemos, ahí decimos, uy, la puta madre, están todas mis fotos, están todos mis videos, cosas íntimas mías. No, hay que bancarse que la tecnología hoy en día te puede hundir. Hay que saberlo, hay que estar atento a eso. Hoy estamos jugando con otro factor. Antes era distinto. Era distinto. Antes te tenían que mandar a seguir, ¿te acordás? Claro. Sacarte fotos. Laburaban los detectives. En el caso de las famosas acá, hubo muchos casos, muchos videos. Florencia Peña, Silvina Luna. ¿Sabes qué te iba a decir, Efra? Que, y ese, obviamente, a todo el mundo, pero lo está diciendo vos, que son más los hombres que mandan sobre minas que minas que mandan sobre hombres. ¿Cuántos pitos de famosos conocemos? No, ni uno. Ahora, últimamente, de jugadores de fútbol. La cuenta antigotinera se aparece siempre. Está bien. Sí, pero el 80, 90% de los casos, me animaría a decir, es de mujeres. O sea, hay una cuestión de género en el fondo. Totalmente. Y eso también nosotros lo laburamos. Y creo que tiene que ver ese que él, en realidad me voy a meter en un tema de no sé, porque nunca fui mujer y estuve en charlas de solamente mujeres. Pero el hombre es mucho más de andar mostrándose el videíta, te mando esto. No sé cómo serán solamente ustedes, pero el hombre es todo el tiempo. Yo te digo que tengo cuatro chats de cuatro grupos distintos. No hay un día que nos manden un video porno. No hay un día, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si será igual con las mujeres. Pero propios. La verdad que no. Pero propios que generan ellos. No, no, videos. El porno está, obviamente, se trafica por todo. Otra cosa es un video que generaste vos en tu intimidad. Igual cada vez más te pasa Efra, que te dice un amigo, mirá, y te muestra él cómo estuvo a la tarde con una mina. Digo, pero vos lo cuidadas. Claro. No, no pasa nada. Bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que antes se contaba... Esto antes, capaz que se contaba en un grupo de amigos, ¿no? Sabés que estuvo con una mina, ¿qué pasó esto? Ahora se muestra. Ahora se muestra el video. Sí, pero está bueno lo que vos decís, Ezequiel, que hay que saber... Porque a veces damos por sentado que todo el mundo entiende cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener. Y no todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener. Ni hablar. Y eso lleválo a los más jóvenes, a los más pibes, a los adolescentes. Hagamos memoria. Hace un par de años nosotros éramos adolescentes y qué pensábamos que nos iba a pasar malo. Nada. No había manera de pensar en un maniaco. No, y además a ellos se les sumó rollos que nosotros no teníamos. A ver, cuando vos sos chico, ¿cuáles eran tus rollos? Uy, voy a tener mi primera relación sexual. Uy, cómo me pongo el preservativo. Uy. Sí, sí. Bueno, ellos, además de esos rollos, también tienen este tipo de rollos. Entonces se tienen que prevenir el doble que nosotros cuando teníamos 15, 14, 16. Tienen otro problema más ahora. Imagínate el caso. Sí, sí. A ver, hay un sinfín de cambios. Te comento uno que se me viene ahora a la cabeza. Cuando nosotros éramos chicos y teníamos 12, 13 años, el acceso a la pornografía que tenías, ¿cómo era? Un laburo. Un laburo. Un laburo. Un laburo. Había que conseguir el puesto de diario que te vendía la revista porno con el video. El video con un amigo. Hoy un pibe o una chica que quiere ver pornografía tiene todo al alcance de un click. Entonces la distancia entre el deseo y la satisfacción de ese deseo es totalmente acortada. Cada acorto un montón. ¿Dónde conseguías las porno vos ahí en la nube, Borsa? En los puestos de diario. ¿Te vendían así libre? Sí, en los puestos de diario. Nosotros íbamos a la botica del lector ahí en Mitre. Era uno que vendía revistas, todo, y te contrabandeaba a los VHS y sabés cómo nos castigábamos. Claro, claro. Y si no, la que se yo cuando volvía de bailar, en el puesto de diario compraba el clarín del domingo que era grande y en el medio le mandaba la playboy. Y las veces, ese vos que sos, ¿qué categoría sos? ¿Ese? 86. Bueno, sos generacional conmigo, con Nefra, bueno, Borsa se nos fue un poquito. Un poquito más. ¿Vos eras de lo mío que de vez en cuando ponías ese canal que de repente te apareció una teta? El de las líneas. ¡Uy, le apareció una teta! En azul. Se lo veía en azul y te volvías loco. El de las tetas, ¿no? Qué buena onda cuando apareció una teta y se congelaba una teta durante dos minutos. Y sat. Qué bueno. Sin usar este vocabulario porque obviamente estamos en escuelas, públicas y privadas, pero nosotros les contamos como talleristas a los chicos estas cosas. Pero está bien. Y, a ver, te abren los ojos porque te dicen ¡Nah, dale! Y yo les cuento, yo en el año 2004 me fui a vacaciones y me llevé una cámara con un rollo de 24, ¿me entendés? Sí, totalmente. Y los pibes se sacan 24 fotos para ver si les quedó bien el joco, ¿me entendés? Ahora, ese... Eso genera una... Disculpame, tiene unas diferencias, unos cambios cognitivos, unos cambios culturales zarpados y nosotros, como adultos, lo que vemos es que tratamos como adultos de imponer la lógica con lo que era nuestra vida antes. Y no, hay que escuchar un poco más a los pibes. Sí, coincido plenamente. Era necesario... El mensaje no entra, ¿viste? Era necesario en la campaña hacerlo cornudo al hombre, ¿viste o no? Meterle la cabeza a un reno. Le metieron la cabeza a un reno y le hicieron cornudo. Le vamos a preguntar a los muchachos de Cósmica que se encargaban de la creatividad que en este momento están escuchando y les mando un abrazo. Ellos fueron los que eligieron la máscara y las piezas. ¿Pero qué tiene de malo ser cornudo? No, no tiene de malo. No, no te estoy diciendo nada. No, no, pero viste que al tipo le hicieron el cornudo. Dicen que eso nadie se salva, ¿no? No se salva nada. Pero aparte otra cosa, Ezequiel, empecemos a bajarle un poco el ritmo a el cornudo. Somos todos cornudos, muchachos. Aflojemos un poco, ¿viste? Tiene el cornudo. ¿Qué te pensás? No se va nadie de este mundo cero a cero, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Uh, el cornudo. Allá va el cornudo, ¿eh? Para, vale. Metió el cornudo a la mujer, bueno, se calentó con un y se lo volteó, punto. O capaz que tiene que ver con algo de la campaña. Puede ser que esté a propósito. No, no, no tenía nada que ver con la campaña. Es un mero instrumento creativo como para jugar y tapar la cara de los chicos. Ezequiel, gracias por tu tiempo. Tengo que ir a las noticias y está bueno concientizar en este tema porque es un tema que está candente, que está en todos los días, que excede las edades. Ves tipos de cincuenta y cinco años mandándose fotos desnudos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la charla y, bueno, los invito en Twitter a usar el hashtag de Sextea con la cabeza así nos ayudan y nos dan una mano para difundir el mensaje. Sextea con la cabeza, con tilde en la A de Sextea, obviamente. Ezequiel Paserón, director ejecutivo de Faro Digital e impulsor de Sextea con la cabeza. Abrazo grande. Un abrazo. Acero al horno. Durante toda la primavera te seguimos informando.